Luego de que se aprobó la cuenta pública del ayuntamiento correspondiente al bimestre en marzo-abril de este año, la cual arrojó un ahorro presupuestal de 90 millones de pesos, el titular de la Dirección Municipal de Administración y Finanzas, Francisco Buenayub, dijo que estos ahorros aliviarán una gran parte de las finanzas del municipio y le otorgarán la posibilidad de destinar más recursos a distintas necesidades. Según la ley, en junio nosotros podemos hacer un ajuste de lo que no contemplamos en el presupuesto. Estamos rentando una cantidad más o menos importante de pipas, por ejemplo. Entonces, si con lo que tenemos de ahorro, en lugar de estar pagando renta de pipas para pegar los jardines y todo esto, las plazas, si adquirimos pipas nos va a salir mucho mejor a largo plazo, mediano plazo. Esa es una decisión que hay que valorar para tomar, así como en otros rubros. Yo creo que el presidente municipal lo que instruye es que tomen decisiones no para esta administración, tomen decisiones para el ayuntamiento de su futuro. Entonces, si bien va a implicar una derogación a corto plazo, comprar pipas, por ejemplo, pero bueno, vale la pena porque vas a dejar de rentar y va a ser una recuperación del gasto a mediano plazo, largo plazo. Entonces, decisiones de este tipo. El presupuesto del municipio son 2.200 millones de pesos. Nosotros tenemos que ver porque el ayuntamiento tenga el recurso suficiente y que no gaste más de lo que debe de gastar. Y si el próximo año, en la elaboración del presupuesto, ya compré algunos activos que me hacen gastar menos y voy a tener un flujo más grande de circulante para apoyar directamente a asuntos de necesidades prioritarias, como la pobreza, educación. Yo creo que eso sería lo más inteligente y una solución de mucho más fondo. Yo creo que en este caso hay otros presupuestos mucho más grandes, como el del gobierno del Estado, casi 30 mil millones de pesos, ahí no gastar o hacer subejercicios en un presupuesto de ese tipo, ahí sí podría afectar la economía. En el caso del municipio, creo que lo estamos midiendo muy bien. El presidente municipal dirige las finanzas, dirige el ayuntamiento y yo tomo parecer de lo que él quiere lograr en términos financieros. Gracias.